¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en los capítulos número 49 y 50 de la telenovela turca Mujer. ¡Comencemos! El capítulo de hoy comienza con Hatice. Ella recibe una llamada de Arif, quien le dice que en unos minutos llegarán al hospital con Bajar. Hatice cuelga la llamada y la doctora Yale le pide que no se preocupe, pues ya tienen una habitación y un médico esperando por ella. Hatice muy triste dice que Bajar se cayó mientras estaba sola. Nadie pudo auxiliarla y no logró levantarse. Yale le dice que no debe culparse, lo único que puede hacer es darle fuerza. Ambas van a la entrada del hospital para recibir a Bajar. Mientras tanto, en el auto de Arif, Seida le dice a Bajar que ya pronto llegarán al hospital. Seida se da cuenta de que Bajar no dice nada e intenta moverla, pero ella está completamente inconsciente y no muestra signos de vida. Seida, muy asustada, le pide a Arif que acelere, pues deben llegar ahora mismo. Arif, muy preocupado también, intenta llamar a Bajar, pero no logran que despierte. Los médicos esperan a Bajar con una camilla. Cuando Arif llega, detiene el auto y Seida grita por ayuda. Arif toma a Bajar y la pone sobre la camilla. Hatice al ver a su hija en ese estado, de repente se desmaya y es auxiliada por algunas enfermeras. Arif acompaña a Bajar hasta cierto punto del pasillo del hospital y luego la mira desde lejos mientras la llevan de urgencias. Bajar logra abrir un poco sus ojos y en vez de ver el rostro del médico, ve el rostro de Arif y sonríe. Luego, el rostro cambia al de Zarp. Bajar lo mira fijamente y se desmaya de nuevo sobre la camilla. Nos vamos a casa de Ember. Él sigue conversando con Zarp, quien le dice que después de que se enteró de la muerte de su familia, estuvo muy mal durante un tiempo y pensó que perdería la cabeza. Incluso Piril tuvo que llevarlo al médico. Ember, un poco desesperado, le dice que él no fue el único que la pasó mal. Zarp dice que intentó suicidarse dos veces, pero la vida siempre se lo impidió. Luego se rindió y llegó a pensar que estaba destinado a sufrir ese tormento. Ember, enojado, le dice que no le hable de tormentos. ¿Acaso casarse de nuevo, tener otros dos hijos y vivir una vida de millonario fue una tortura para él? Ember le pregunta, en realidad, ¿qué está haciendo en su casa? ¿Qué es lo que quiere? Zarp responde que ha ido a explicarle todo a él y a su esposa. Necesita que entiendan que no abandonó ni a Bajar ni a sus hijos. Creyó que si les explicaba todo, entonces lo perdonarían. Ember le dice que pensó que podría limpiar su conciencia, pero secuestraron a su hija. Un hombre lo percibió con un arma y él tuvo un ataque al corazón. ¿Acaso todo eso pasó por su conciencia? Zarp solo le dice que busca una manera de sobrevivir, pero Ember lo interrumpe diciéndole que ya encontró su camino. Debe seguir con su vida y alejarse de ellos. Puede perdonarse él mismo si es que puede. Zarp llora y le pide Ember un último favor. Necesita que le hable sobre el incidente en que murió su familia. Zarp le suplica que le diga cómo sucedieron las cosas. Ember, completamente alterado, dice que no puede decirle nada sobre eso. Todo pasó muy rápido y no puede decirle más. Ember le grita a Zarp que mejor se vaya de su casa ahora. Zarp lo mira y responde que no lo hará. Volvemos al hospital. Hatice está en una habitación recostada. Seida y Arif la acompañan. La doctora Yale entra y le pregunta cómo se siente. Hatice le dice que ella no importa. Más bien, cómo se encuentra bajar. Yale le dice que esto pasaría en cualquier momento. Era algo inevitable, pues es demasiado para bajar. De hecho, es un milagro que despertara. Hatice le pregunta si se refiere a que el sufrimiento está a punto de terminar, pero Yale le responde que no es tan fácil. Bajar aún debe recibir el trasplante y, gracias a Dios, aún tienen médula de reserva. Arif le pregunta si se refiere a la médula de la otra hermana. Yale le dice que no. Se trata de la médula de Sirín, ya que la otra chica no fue compatible. Seida les dice que no importa si es de Sirín, deberían llamarla para que vaya al hospital y donar lo que Bajar necesite. Arif, un poco confundido, dice que Sirín debe donar la médula. Es su hermana después de todo. Hatice les da la mala noticia de que Sirín ha desaparecido. Ella se fue de la casa. Hatice toma su teléfono y llama a Ember, quien aún se encuentra en casa con Zarp. Hatice le pregunta a su esposo si Sirín ya volvió, pero Ember le dice que no. Ella tomó todas sus cosas y se fue. No sabe si vaya a regresar y espera que mejor ni vuelva. Ember le grita a Zarp que se largue de su casa. Hatice le pregunta a quién le está hablando y Ember contesta que solo es el repartidor de agua. Hatice dice que deben encontrar a Sirín ahora. Si no Bajar morirá. Ember pronuncia el nombre de Bajar y le dice a su esposa que irá ahora mismo para allá. Zarp voltea a verlo, se acerca a él y le pregunta por qué dijo Bajar. Ember asustado y enojado le dice que quiso decir Sirín. Él le exige de nuevo que se vaya de su casa y deje a Bajar y a sus hijos descansar en paz. Zarp, muy triste, da media vuelta y sale de la casa. Zarp conduce en su auto y recuerda algunos indicios que Ember mencionó, los cuales parecían mostrar que Bajar está viva. Zarp regresa rápidamente a casa de Ember y lo encuentra en la calle camino al hospital. Zarp baja del auto y persigue a Ember pidiéndole que espere un momento. Zarp le dice a Ember que le dijo que su familia había muerto en un accidente y parece que se refería a un accidente de tráfico. Ember enojado le dice que no tiene tiempo para esto. Zarp le pregunta en qué tipo de accidente murieron. Le dijeron que había sido en un incendio. Ember dice que ya le dijo todo lo que sabe y si sigue molestándolo, lo único que logrará es que le dé otro ataque al corazón. Ember detiene un taxi, se sube y se va. Zarp solo se queda mirándolo muy confundido. La escena cambia a Hatice. Ella sale de su habitación con Seida y Arif. La doctora Yale le dice que ya que se siente mejor, les dará permiso para que entren a Bajar, pero deben intentar no hacerla hablar mucho. Hatice le agradece a Yale por todo lo que ha hecho por ellos. Yale les dice que no es nada. Solo deben preocuparse por encontrar a Sirín en donde quiera que esté. Seida le dice a Arif que en el infierno es en donde debería estar esa mujer. Los tres se quedan un momento en la oficina de la doctora Yale. De repente, Yelis llega y les pregunta si ya pudieron ver a Bajar. Hatice le dice que no, pues cuando llegó estaba tan grave que creyó que había muerto. En este momento ya está estable y podrán verla cuando esté en una habitación. Yelis se siente aliviada, pero Hatice le dice que deben hacer el trasplante lo más pronto posible o podría morir. Ella le pregunta a Yelis quién está cuidando a los niños. Yelis le dice que su madre llegó hace poco y se quedó con ellos. En casa de Bajar, vemos que quien está cuidando a los niños es Yusuf. Ellos lo miran fijamente y Yusuf les pide que vayan a jugar. Pero Doruk le dice que no quieren hacer nada. Solo están esperando por su madre. Yusuf les dice que está bien y les ordena que se den la vuelta para que no lo miren más. Doruk le pregunta a qué hora volverá su madre, pues tiene hambre. Yusuf los mira y no sabe qué hacer. Por otra parte, vemos a Sirin llegando en una camioneta con Swat a su mansión. Él le da la bienvenida y cuando Sirin entra, dice que nunca había visto una mansión tan hermosa. Swat le dice a una de sus empleadas que la señorita Sirin se hospedará con ellos por un tiempo. Así que por favor la lleve a su habitación. La empleada obedece y le pide a Sirin que vaya con ella. El capítulo acaba con Ember. Él llega al hospital y es recibido por la doctora Yale, quien lo lleva a su oficina junto con los demás. Hatice le dice a su esposo que peleó con Sirin justo en el peor momento. Ember le pide disculpas, pues no sabía que esto sucedería. Seida pregunta por qué pelearon. Ember dice que encontró una gran suma de dinero en su bolso. Él le preguntó cómo lo consiguió y ella le respondió con mentiras. Luego de eso, quiso irse. Hatice le pregunta por qué ella tenía dinero. Ember un poco alterado le dice que eso es lo mismo que él quería saber, ya que es su padre y no quiere más problemas. Seida le pide que se calme. Hatice preocupada pregunta por qué querría irse de la casa. Ember le dice que sabe muy bien que su hija tiene serios problemas. No es una buena persona y eso es por culpa de ellos. Seida le dice que no es su culpa. Sirin no es una niña y es consciente de sus acciones. Ember suspira y les dice que Zarp fue a la casa. Todos están muy sorprendidos al oírlo y Seida le pregunta si dijo algo sobre bajar. Ember responde que no. Él les dice que Zarp fue a contarle su versión de la historia y a dejarle en claro que él nunca abandonó a su familia. Él desea que lo perdonen. Seida dice que olvidó decirle que tiene una vida de lujo con la familia perfecta ahora. Yeliz les pide que no lo traten mal. Se trata del padre de Nisan y Doruk después de todo. Seida insiste en que ese hombre no puede volver con bajar, ya que ella tiene un futuro junto a Arif. Hatice mira a Arif, quien intenta ocultar su preocupación al respecto. Yeliz le pregunta a Ember cómo justificó Zarp su desaparición. Ember dice que Zarp aseguró que se lo llevaron al extranjero cuando estaba inconsciente. Después de que se enteró de lo sucedido con su familia, intentó seguir adelante y formó una familia. Además, tampoco cree en la historia que inventó Sirin acerca de que bajar y los niños habían muerto en un incendio. Yeliz dice que si lo que Ember les dice es cierto, entonces Zarp no tiene toda la culpa. Arif enojado le dice a Yeliz que no es así. Uno no se queda en la casa encerrado si está buscando a su familia. Sirin es una mentirosa y ese hombre es de lo peor. Hatice se siente mal y sale de la oficina. Arif también dice que debe tomar un poco de aire y sale. Yeliz recibe una llamada de Yusuf, quien le pregunta a qué hora volverá, pues tuvo que salir con los niños a comprarles comida. Yeliz lo llama madre y le dice que irá tan pronto pueda. Ella cuelga la llamada y Yusuf le dice a los niños que ya deben volver a casa. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.